Los trabajadores prácticamente estamos endeudados hasta el 2020 solamente con préstamos a cuenta de utilidades. Este año nosotros le planteamos a la empresa, ¿por qué le planteamos a la empresa una alternativa de que los préstamos los difiera para el siguiente año? ¿Por qué? Porque este año la empresa reportó, según los informes, un año histórico con respecto a la producción y a los resultados económicos que obtuvo la empresa en el ejercicio 2016. Entonces, le dijimos a la empresa, por lo menos este año permita que sus trabajadores puedan hacer un cobro de utilidades al 100% y esos préstamos, que no desconocemos los préstamos, difiérralo para los siguientes años. Pero fue una negativa de la empresa en, de todas maneras, hacer efectivo ese préstamo. Entonces, este año la repartición de utilidades, la verdad que, como le hemos dicho a la empresa, que lo que se ha otorgado no lo consideramos un préstamo porque la suma para nosotros no corresponde a lo de una empresa, como le digo, líder en el mercado, como es Corporación J.R. Lindley, ¿no? Efectivamente, compañero. Lo que vemos acá es que la empresa, el día de hoy y hasta el año 20, lo tiene endeudado. El endeudado de su propia plata, de su propia ganancia que le corresponde a ustedes, que son las utilidades. Entonces, empresas como la Corporación Lindley, que es altamente rentable, y otras empresas en el medio, que es menos rentable y sus trabajadores ganan más utilidades, no existe ningún tipo de coherencia en ello. Pero vayamos a algo mucho más práctico, ¿no? El día de ayer, el día de ayer, señores amables oyentes, hemos participado en el Congreso de la República, hemos tenido una invitación especial de parte del congresista Manuel Dahmer y la congresista Indira Huilca para tratar justamente el tema de las utilidades. Estuvo presente en esta reunión los compañeros del sindicato de Telefónica, los compañeros también acá presentes, los compañeros del sindicato Sinatrel.